Bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad estaremos hablando de una de nuestras legionarias Liga Nacional y también Selección Mayor Masculina. El día de mañana se viene un partido que dará inicio a la fecha 3 de la Serie A Femenil en Italia. Nuestra jugadora Sam Fisher muy probablemente será titular como en los dos compromisos anteriores. Esta vez, Sassuolo se enfrentará en calidad de visitante al Napoli. Previo a este choque, así se encuentra la tabla de posiciones. Sassuolo se ubica séptimo y Napoli es el último de la clasificación ocupando el décimo puesto. Sassuolo únicamente cuenta con un punto y Napoli no suma unidades por ahora. En el partido pasado, el equipo de la salvadoreña empató aún tanto con la Roma. Samanta empezó de titular y jugó hasta el minuto 83. Previamente a su sustitución, presentaba un poco de molestias debido al gran desgaste que tuvo durante el tiempo que estuvo en cancha. Esperamos que eso no le haya afectado más y se encuentre en buenas condiciones como para volver a ser parte del once inicial. Para ver este duelo entre Napoli vs Sassuolo, nuevamente tendremos que estar pendientes desde bien temprano, aunque no tanto como la semana pasada. Y es que este juego correspondiente a la fecha 3, está pactado para mañana viernes 20 de septiembre a las 6.30 am hora de El Salvador. Y será transmitido únicamente por la señal de la aplicación de streaming DAZN. En otras noticias, en tanto al fútbol nacional, el portero de Águila y que recientemente volvió a ser convocado a selección mayor gracias a sus buenas actuaciones con los emplomados, Benji Villalobos, estará fuera de las canchas por tiempo indefinido. Esto luego que saliera tocado en el choque contra Firpo del domingo pasado. Esta semana la institución migueleña publicó el parte médico del guardameta donde informaron que Se le realizó un estudio de imagen para conocer el nivel de lesión, en el cual se aprecia Ligera distensión en la bursa infrapatelar profunda Bursitis Ligera distensión en la bursa suprapatelar por discreto derrame articular La bursitis en algunos casos puede llevar varias semanas o incluso meses la recuperación Esperamos no sea así el caso y pronto Benji esté de vuelta a ese gran nivel que venía demostrando bajo los tres palos Y para finalizar ya se ha dado a conocer el calendario para la selecta y sus compromisos de Liga de Naciones del mes de octubre El próximo 10 de dicho mes El Salvador jugará versus San Vicente y las Granadinas a las 7 pm Y el domingo 13 la azul y blanco verá nuevamente acción ante el mismo rival a las 6 pm Cabe mencionar que ninguno de estos duelos se disputará aquí en nuestro territorio La selección busca permanecer en lo más alto del grupo A de Liga B de Liga de Naciones Y así lograr su ascenso a la Liga A Con esto llegamos hasta el final de este video Recuerda que puedes hacernos saber que te ha parecido todas y cada una de estas noticias en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!